Estamos en la última noche en Delhi, India. Realmente fue un desafío para todo este grupo el venir a este país, porque muchos de ustedes, como creía yo, caminar por las calles sucias, ver gente muy pobre, gente tirada en el suelo, pensamos otra cosa. Y realmente nos sorprendió. Lo que ellos practican, lo que ellos transmiten, te hace cambiar la cabeza. Realmente, y me emociono decirlo, porque son muy solidarios, son muy atentos, están siempre con una sonrisa. El tráfico es un perfecto desorden, decimos, porque es tremendo. Hay 20 millones de habitantes acá, no podría ser de otra manera. Pero realmente nos sorprendió la calidez de la gente. Y bueno, donde estamos acá, en uno de los costados del hotel, donde se ve prácticamente la ciudad, el movimiento de la ciudad, nos sentimos muy a gusto. Un hotel muy lindo, lo han elegido las chicas de Villa Rafaela. Un hotel muy lindo, muy acogedor, la gente maravillosa. Y gente, vengan a la India. Es una experiencia distinta y hay muchos que vinieron y dicen, te cambia la cabeza. Llegás a la India de una forma y volvés de otra. Y yo creo que es así. Bueno, como siempre con Silvia, nos perdimos en este hotel que es tan grande y aparecimos en la parte de SPA y encontramos los chakras, la energía vital que se desliza por toda nuestra columna. Los chakras son siete. Este que vemos reflejado aquí, en rojo, es el chakra base. Es el chakra que nos comunica, que nos mantiene los pies sobre la tierra. Y cuando este chakra deja de funcionar, tenemos problemas con la comunicación, con poder relacionarnos. Y después continúa el segundo chakra, que está a la altura de los genitales, tanto femeninos como masculinos. Y cuando la energía aquí está bloqueada, hay problemas en las mujeres, en los ovarios, podemos tener quistes, pero también en los hombres con problemas de próstata. Este es uno de los bloqueos que se producen en el chakra número dos. Nos vamos al chakra número tres, que está ubicado por sobre el ombligo, en toda la parte abdominal. Cuando tenemos bloqueado este chakra, hay úlceras, no funciona bien nuestro estómago. el hígado. Chakra número cuatro. Como en todas las relaciones, el corazón está en el medio, entre el primer chakra y el séptimo. Está nuestro corazón. El corazón que dicen que no duele, pero se angustia. Cuando este chakra está bloqueado, hay muchos inconvenientes con las relaciones afectivas, con todo lo que sea este inherente al corazón. Chakra laríngeo. Este es el que cuando está bloqueado, no nos permite decir o expresar lo que nos duele, y eso nos hace mucho mal. El chakra del entrecejo, el de la visión, el de la recepción. Cuando este chakra está bloqueado, produce mucho dolor de cabeza, no podemos ver la vida realmente tal cual es. Y el último, el chakra, que es el que nos ilumina, el que ilumina nuestro camino. Y cuando este, que está por sobre todos los demás, se bloquea, estamos con muchas complicaciones físicas, psíquicas y con todos los problemas inherentes a lo físico y lo psíquico. Así que aquí encontramos esta imagen del chakra, que hay muchas disciplinas que lo trabajan. Gemoterapia, ayurveda, todas hacen bien para desbloquear los chakras. Gracias, Lili, como siempre. Gracias a vos. ¡Gracias! 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 ¡Sábado en el mi banda! ¡Una chica! ¡Sábado en el mi banda! ¡Una chica!